Cada día puedo ver como sigues siendo fiel Me aguantas cuando estoy a punto de caer Me recibe con amor aun yo siendo pecador Me has dado libertad para andar en santidad Libre soy, libre hoy por su amor sin condición Libre soy, libre hoy Él me dio la salvación Cada día puedo ver como sigues siendo fiel Me aguantas cuando estoy a punto de caer Me recibes con amor aun yo siendo pecador Me has dado libertad para andar en santidad Libre soy, libre hoy por su amor sin condición Libre soy, libre hoy Él me dio la salvación En ningún momento me ha dejado En todo este tiempo Él ha estado Cerca de mí me estaba cuidando Iba adelante, iba animando Cuando mi pie estaba tropezando Estaba ahí, me estaba levantando Cuando la oscuridad de mí se empoderaba Venía con sus alas y me arropaba En su palabra encontré la salvación Al decidirle darle dedicación En su sangre Él me ha alabado De toda mi maldad Él me ha librado Libre soy, libre hoy por su amor sin condición Libre soy, libre soy Él me dio la salvación Libre soy, libre hoy por su amor sin condición Libre soy, libre soy Él me dio la salvación Libre, 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 libre